Hola amigos de Exitosa, hoy estamos en la redacción de Exitosa y tenemos como invitado al doctor Enrique Gil Guevara. Bienvenido doctor. Muchas gracias por la invitación. Con él vamos a conversar sobre la cirugía fetal. Doctor, cuéntenos un poco qué es la cirugía fetal. La cirugía fetal es una rama de una nueva área actualmente sumamente importante que viene a ser la medicina materno-fetal. Que es así como ustedes lo pueden entender, algo que estudia el binomio madre-feto. Y es importante porque acá se considera no solamente a la madre como paciente, sino al feto como paciente. Tanto en la parte clínica como quirúrgica. Claro, de hecho la preocupación de una mujer embarazada es ver la ecografía y saber el sexo del bebé. Pero no hay una conciencia de saber cómo está el feto en el interior. Exacto. Lo que hay que entender aquí es que para uno poder hacer cirugía fetal, para poder hacer tratamiento en general, tiene que saber hacer ecografía. Es decir, sin ecografía no se puede hacer absolutamente nada. Por esa razón que es importante cambiar el chip. El chip de la población en el sentido de que la ecografía no solamente debe ser una herramienta para mejorar el reporte que existe entre la madre y el bebé. Es decir, ver la carita, el sexo, ver los movimientos. Sino también tienen que entender que la ecografía es una herramienta diagnóstica. Y que el diagnóstico prenatal es la base de cualquier tratamiento quirúrgico que se pueda hacer. Tanto en la etapa fetal como en la etapa neonatal. ¿Qué enfermedades se podría prevenir con una ecografía previa? Lo importante de la ecografía es que no solamente nos sirve para ver al feto en el tercer trimestre, sino que nos permite verlo desde el primer trimestre del embarazo. Es decir, tenemos una ecografía a las 12 semanas, una ecografía a las 20 semanas y una ecografía a las 32 semanas. Y de acuerdo a la evolución de los distintos órganos, es uno que puede detectar las distintas enfermedades que van apareciendo. Entonces, a las 12 semanas se pueden ya detectar enfermedades que son sumamente letales, como aquellos casos en los cuales no se desarrolla el cráneo o el cerebro del bebé. A las 20 semanas uno puede detectar enfermedades relacionadas con el diafragma, con los riñones. Y en el último trimestre uno puede detectar enfermedades tumorales que también puedan requerir tratamiento quirúrgico. ¿Qué pasa cuando hay órganos comprometidos? El problema del compromiso de los distintos órganos fetales es que tenemos que decidir si el compromiso fetal es letal o deshabilitante. ¿Qué quiere decir con esto? Para nosotros poder hacer cirugía fetal, tenemos que entender que hay que saber cuándo operar. Pero por sobre todas las cosas, como siempre suelo decir, es saber cuándo no operar. Entonces, para poder intervenir, tenemos que decidir si es que la enfermedad que estamos diagnosticando va a matar al bebé si no lo opero o lo va a deshabilitar. Entonces, dependiendo del órgano involucrado, que fue la pregunta que me formulaste, nosotros vamos a decidir si es que entramos o no entramos. Por ejemplo, si es un problema renal en el cual hay una obstrucción a nivel de la vejiga y el bebé no puede orinar y por ende los pulmones no se pueden desarrollar, necesita tratamiento porque si no el bebé nace y los pulmones no funcionan. Pero otras patologías como por ejemplo una fisura labial se puede operar neonatalmente y en ese caso no es necesario intervenir prenatalmente. ¿Qué tan caro es practicar una operación fetal en Perú? Bueno, actualmente he vuelto desde octubre del año pasado y los programas que se llevan a cabo en los distintos países de Europa y de Estados Unidos son programas subvencionados por el Estado, pero también varían de acuerdo a las políticas de salud. Por ejemplo, en Estados Unidos las cirugías fetales varían de entre 80 mil y 100 mil dólares, mientras que en Europa, en países como España, las cirugías fetales se consideran como parte de una cirugía ginecológica y vale algo de 3 mil a 5 mil euros. Entonces lo importante aquí para entender en realidad la magnitud de este tratamiento es que lo más importante es primero el diagnóstico. Entonces una vez que tú tengas un gran diagnóstico, tú recién puedes hacer lo que es cirugía fetal. Y ya con los materiales subvencionados por el Estado, ya sea por minso o por la salud, uno puede realizar el tratamiento de acuerdo a las condiciones de la paciente, que es lo que nosotros tratamos de hacer. En el caso de Perú, si una mamá con problemas ya se diagnosticó, digamos, que el feto se encuentra en mal estado, ¿ella quiere acceder a esta operación? ¿Lo puede contactar mediante una página? Por supuesto. Nosotros hemos creado desde hace un mes una institución que aspiramos a que llegue a ser una fundación. Tenemos el apoyo del profesor Nicolaides, que es el pionero de la medicina y cirugía fetal en el mundo, con el cual me entrené en Inglaterra, y del doctor José Luis Peiró en Estados Unidos, con los cuales hemos creado esta institución que se llama el Instituto de Medicina y Cirugía Fetal del Perú. Este Instituto de Medicina y Cirugía Fetal, que cuenta ya con las herramientas necesarias para poder realizar cirugía fetal, tiene convenios con distintas clínicas aquí en el país, como por ejemplo la clínica Delgado, y asimismo estamos desarrollando un programa de capacitación en el Hospital Rebagliati de Salud, para poder luego desarrollar allí la cirugía fetal. De tal forma que cuando una persona, como tú dices, tenga ese problema, me pueda contactar, se puede evaluar primero para decidir si debe o no operarse. Y en el caso que se debe operar, luego se hacen los arreglos necesarios. Claro, pregunto esto porque de hecho operar a un feto no solamente es sumamente de alto riesgo, sino que además es caro. Entonces, a veces es complicado para los padres acceder a una operación de este tipo. Totalmente de acuerdo. O sea, nosotros tenemos que recordar que en el Perú somos algo de 30 millones, y que de esos 30 millones, 9 millones están en Lima. Pero el resto, el resto está fuera del país y lamentablemente no tienen ni siquiera acceso a controles prenatales. No tienen acceso siquiera a diagnósticos. La idea de esta fundación, de este Instituto de Medicina y Cirugía Fetal, no tiene un fin lucrativo. La idea es precisamente tratar de revertir todo eso que hemos aprendido afuera y traerlo aquí. Si uno quiere dinero se hubiera quedado afuera. Esa no es la idea de nuestra institución. La idea es poder cambiar o poner un granito de arena para poder cambiar la salud perinatal del Perú. Entonces, como tú bien lo dices, para mí lo más importante es poder llegar al diagnóstico. Y para poder llegar al diagnóstico lo más importante es la capacitación, tanto de los profesionales como de las pacientes que cambien ese chip, como te mencioné al inicio. Hablemos de un síndrome en específico. Yo sé el síndrome de Moebius porque la mamá de Adriano estuvo hace aproximadamente tres semanas en exitosa y de hecho habló sobre este síndrome que es muy raro. El concepto del diagnóstico prenatal es importante porque hay que entender que hay muchas enfermedades que se deben diagnosticar y hay otras enfermedades que no se pueden diagnosticar. Todas aquellas que se van a poder diagnosticar son aquellas que van a poder tener una manifestación anatómica. Es decir, un defecto anatómico. Si yo no tengo un defecto anatómico, yo no voy a poder diagnosticar. Eso es lo más importante al momento de decidir si es que a una paciente se le puede o no se le puede diagnosticar siempre una enfermedad. Es por esa razón que también tenemos que ser honestos con la paciente y decirle que hay ciertas enfermedades genéticas que no se pueden diagnosticar, pero que tienen factores de riesgo. Como por ejemplo, si yo sé que una paciente no ha consumido ácido fólico, sé que tiene alto riesgo para desarrollar un mielo meningoceno. En el caso del síndrome de Moebius sabemos que también hay un factor de riesgo que es el haberse administrado misoprostol. Y esta administración puede ocasionar secundariamente como no puede ocasionar este famoso síndrome. Entonces, es importante allí no solamente ser operadores, es decir, hacer la ecografía y se acabó, sino ser realmente médicos maternos fetales, que significa hacer una consejería con la madre. De hecho, ese es un problema en Perú, ya que el aborto aún no está del todo aprobado. Entonces, el misoprostol se puede conseguir fácil en cualquier farmacia y yo entiendo que, de hecho, algunas mujeres a las cuales no se les ha aceptado el aborto lo compran a fin de eliminar el bebé. Exacto. El tema que tú tocas es un tema complejo porque todo este campo de la medicina fetal y el feto como paciente no debe desligarse de lo que es la medicina materno-fetal, es decir, la madre también como paciente. Y en este binomio madre-feto, ambas unidades, ambos entes son importantes. Pero como siempre suelo decir y paradójicamente a pesar de dedicarme más al feto como paciente, aquí siempre la más importante va a ser la madre. Y es importante entender esto porque en este tema en particular, que es tan delicado y tan complejo, no podemos decir que hay la razón o la verdad. La intolerancia no debe prevaler en estos casos. Pero tenemos que llegar a una mesa de diálogo donde el gobierno, a través del Ministerio de Salud o el Ministerio de la Mujer, tiene que asumir su rol y decidir y reevaluar nuevamente cómo están las leyes actualmente en la actualidad. Porque no es posible que porque algunas pacientes, como tú dices, se realizan abortos ilegales, luego se produzcan estas muertes clandestinas que en realidad vienen a ser feminicidios, que nosotros estamos avalando cuando no debería ser así. Como te vuelvo a repetir, yo no puedo decir que tengo la razón ni la verdad, ni tampoco voy a aceptar que nadie venga a decirme esto es como debe ser porque es un tema sumamente complejo. Son las mujeres quienes tienen que empoderarse y darse cuenta que solamente en el trabajo conjunto, es decir, midiéndose a un extremo como un feminismo absoluto, va a darle solución a este problema. Ya que tocamos el tema del misoprostol, ¿cuáles serían las consecuencias de aplicar o suministrarse el misoprostol sin supervisión médica? El problema del misoprostol, así como cualquier otro medicamento sin supervisión médica, está sujeto de los riesgos relacionados con cualquier acto médico que no sea dictado por un médico, por un profesional. Por esa razón que también aprovechando el momento me gustaría decir algo que es sumamente importante para toda la población, especialmente en el campo materno fetal. Y en el campo materno en general, la profesión médica, que vienen a ser los médicos cirujanos, y específicamente aquellos especializados en ginecobstetricia, son los que tienen que ser los líderes en la atención materna. ¿Que debemos trabajar en conjunto con otras profesiones? Así debe ser. Pero el hecho de que en otras latitudes, llámense en distintas provincias, no haya un médico materno fetal o no haya un médico ginecobstetra, no es excusa, no es excusa para que ningún profesional de otra rama, llámese enfermera, técnico de enfermería, obstetriz, como le quieran llamar, asuma los roles del médico. Entonces, tampoco nosotros podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, no, nadie va a asumir, sino es el Estado el que tiene que hacerse responsable en ese sentido. Es por esa razón que, asumiendo toda esta dificultad de la coyuntura nacional, la medicina materno fetal y la cirugía fetal no dependen de sí solas. Si no se encajan en un buen esquema, no va a funcionar este engranaje. Ahora que nos menciona sobre coyuntura nacional, en el caso de la menor de 9 años que quedó embarazada a causa de una violación, ¿qué se podría hacer en ese caso? En ese caso, lo más importante es volver a, como dije en un inicio, lo más importante siempre va a ser la mujer. Partiendo de ese punto, no puede ser posible que estemos viviendo en una sociedad machista, donde las mujeres se nos estén muriendo diariamente. Y no solamente lo digo por esa mujer, lo digo también por la niña que fue violada, asesinada, quemada de una forma brutal, y que lamentablemente no hagamos nada como sociedad. Es decir, no cambien, yo no veo un cambio en ese sentido. Y ese cambio tiene que partir de cada uno de nosotros. Desde cada uno de nuestros trabajos tiene que haber un reclamo, y un reclamo no solamente manifestado por las redes, escribiendo cualquier cosa, sino manifestado en la forma en que hacemos las cosas. Es por esa razón que en el caso de la niña que tú me mencionas, lamentablemente la madre, así como el padrastro, fueron cómplices de algo en el que al llegar ya al momento del nacimiento no se puede hacer nada. De haberse detectado a tiempo, a las 12 semanas, tenemos que considerar que es una niña que no tiene la integridad física como para ser madre. Y si nosotros nos cerramos en decir que defendamos la vida y no ver las consecuencias psicológicas que le va a ocurrir a esa niña, como te vuelvo a repetir, en un tema tan delicado como este, nadie tiene la razón. Pero por esa razón existe lo que es el empoderamiento de la mujer. Pero opinión particular consideraría el aborto válido para estos casos. Por eso te vuelvo a repetir, en este caso tenemos que analizar la coyuntura, la coyuntura que vive esta niña, para nosotros poder decidir si es que se debe o no interrumpir la gestación. En este caso, si se hubiera detectado, no es lo mismo detectar a las 36 semanas, por eso te decía que ya llega a las 36 semanas para nacer, que haberlo detectado a las 12 semanas cuando recién se produjo el embarazo. Que como te vuelvo a repetir, es fácil hablarlo. Otra cosa es darse cuenta que nadie se dio cuenta, porque la madre encubrió esto. Y aquí el problema está en tratarlo realmente desde el punto de vista de sociedad. No solamente decir validar el aborto, no, sino validar cuáles fueron las condiciones que llevaron a que se produzca ese aborto en el caso que se realizase. Seguramente muchas de las mujeres que ahora nos ven están embarazadas. ¿Qué tips les daría o qué recomendaciones les daría para ellas que están en proceso de investigación? Yo solamente siempre les digo a ellas dos consejos desde el campo, desde el punto de vista de la medicina fetal. El primero, que consideren que en todo embarazo, todo embarazo, siempre tiene un riesgo de que algunas cosas en el bebé vayan mal. Es un riesgo sumamente pequeño, pero la mejor forma de prevenirlo es hacerse una ecografía especializada en el primer trimestre a las 12 semanas, en el segundo trimestre a las 20 semanas y en el tercer trimestre a las 32 semanas. Primer punto. Segundo punto, cuando vayan a realizarse esta ecografía, por favor, háganlo con médicos especialistas que estén entrenados en realizar esto. Entrenados, o sea, no solamente que tengan el título de médico, sino que asimismo estén entrenados, que tengan una certificación internacional para poder realizar esto. Y a su vez, exigirles que por favor les digan cómo está la anatomía del bebé. Que no solamente se queden satisfechas con el sexo del bebé, sino que les digan, doctor, ¿cómo luce mi bebé anatómicamente? Si ecográficamente luce bien, el riesgo de cualquier malformación se verá disminuido. Esos son los dos consejos claros que siempre les doy a mis pacientes. Estoy segura que después de esta entrevista, muchas personas querrán contactarse con usted. ¿Dónde lo podríamos encontrar? Las personas que estén interesadas, que tengan alguna duda en cuanto a su embarazo, me pueden contactar al 987-248-251 o a mi correo, que viene a ser enrique.gil.org.uk. ¿Le recordamos a los usuarios de Exitosa el nombre de la institución? Instituto de Medicina y Cirugía Fetal. Va a tener un aplicativo, de hecho ya está ahorita en construcción el aplicativo, tanto para Android como para iPhone, para que manden las consultas, sin ningún miedo, sin ninguna preocupación, y de esa forma poder atender cualquier preocupación que puedan tener durante su embarazo. Muchas gracias, doctor Enrique.